Si tus hijos ven cosas que tú no puedes... ¿Qué estás viendo? Si los cuervos no te dejan en paz... ...y los ruidos son más que extraños... ...tu nueva casa te quiere decir algo. ¿Alguna vez oíste que esa casa estuviera en la cama? Se apodera de la gente y no la deja ir. Kristen Stewart... ¿Qué quieren de mí? En Domingos de Alfombra Roja, Los Mensajeros. Estreno domingo 9, 9 de la noche, EMC. ¡Suscríbete al canal!